bueno hoy vamos a hablar de de la radioterapia y tenemos la mía concomitante para el manejo de globlastoma el estudio clásico que se hizo que fue el protocolo estuve en el 2005 vamos a hablar de la evidencia que tiene de que nos dijo de qué beneficios tiene toda esta parte de la terapia concomitante entonces a modo de introducción tenemos que el globlastoma es el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso central que es un tumor de baja incidencia sin embargo se traduce en un muy mal pronóstico para los pacientes con una alta carga de morbi mortalidad con un deterioro importante en la calidad de vida no dado solo por la enfermedad ni con ese deterioro que trae la enfermedad por sí misma sino que también tenemos que tener en cuenta que el mismo tratamiento también supone un detrimento en la calidad de vida de los pacientes dado por toxicidad dado por deterioro cognitivo secundario principalmente a la radioterapia holocraneana tenemos entonces que según la histología de la distribución de los tumores del sistema nervioso central el globlastoma es un 3.7 por ciento de esos tumores primarios con una incidencia anual de 0.15 a una incidencia relativamente baja pero que es un diagnóstico completamente catastrófico para los pacientes la oms nos clasifica todos los tumores primarios del sistema nervioso central desde el año 1979 la última revisión que se hizo fue en 2016 y estas clasificaciones hasta ahora se han pasado solamente en la célula de origen del tumor y algunas características intrínsecas del tumor como su tasa de crecimiento su tasa de neovascularización que tan indiferenciadas están las células porque esto nos va a ayudar a definir qué tan maligno y qué comportamiento va a tener el tumor sin embargo para este 2021 se viene una nueva revisión donde aparte de todas esas características que ya dijimos se va a tener en cuenta más la biología molecular esto en aras de que los nuevos proyectos de investigación sean un poco más un poco más dirigidos y con un mejor target que me aumente sobrevida pero que no haya tanto detrimento en la calidad de vida de los pacientes entonces tenemos que un tumor grado 1 es un tumor bien delineado de lento crecimiento que tiene baja progresión a la malignidad que un tumor grado ya es un poco más difuso con lento crecimiento igualmente pero que tiene un poco más de riesgo de malignidad tumores grado 3 ya son muy infiltrantes con células atípicas es un tumor más indiferenciado y con una mayor tasa de mitosis y casi todos van a progresar a un grado 4 o lo las toma que es un tumor de rápido crecimiento con una alta tasa de mitosis neovascularización y necrosis que es lo que va a definir toda esa de comportamiento maligno que tiene el globlastoma a modo de introducción entonces sabemos que los globlastomas tiene una media de supervivencia entre 1 y 2 años solamente que los tratamientos que tenemos disponibles en términos de cirugía radioterapia y quimioterapia aún están muy limitados y no tenemos todavía algo que sea estadísticamente significativo para mejorar la sobrevida y los desenlaces clínicos varios estudios han tratado de mostrar esta superioridad de la coayuvancia radioterapia más quimioterapia cuando se compara solamente con radioterapia y uno de los ensayos más conocidos y es el que vamos a revisar hoy es el protocolo STUP que se hizo en 2005 que después de este estudio es uno de los que más utilizamos en la práctica neurooncológica diaria se los traigo el artículo original publicado en el New England es el diseño a modo de introducción hicieron la autorización de los pacientes los pacientes que iban a recibir radioterapia estándar solamente y los pacientes que iban a recibir radioterapia concomitante con temozolomía se hizo la autorización de los pacientes y seis semanas después seis semanas después de que se haya hecho el diagnóstico que el diagnóstico se confirmó por patología se estratificó el estado funcional de los pacientes teniendo en cuenta que si un paciente de entrada tiene una mala clase funcional sabemos que le va a ir mal porque esas terapias sistémicas son muy agresivas se estratificó también los pacientes que iban a ser llevados o no a cirugía de citoreducción dado que como vamos a ver al final también implica mucho si el paciente fue llevado solo a biopsia o se hizo una cirugía de resección y el tratamiento comenzaba una semana posterior a la autorización entonces la radioterapia la hicieron una radioterapia fraccionada daban dos grey una vez al día por cinco días a la semana o sea de lunes a viernes por seis semanas lo que nos daba una dosis total de 60 grey y con una irradiación con unas márgenes de dos a tres centímetros y la quimioterapia concomitante pues la tenemos solo a medida un agente alquilante la dosis que utilizaron fue 75 miligramos por área de superficie corporal siete días a la semana ¿si? desde el primer día de la radioterapia hasta el último no más de 49 días esta era la primera fase y después de esto daban un receso de cuatro semanas después de ese mes se iban a dar seis ciclos de temozolomida que iban a ser cinco días cada 28 días un ciclo el primer ciclo le iban a dar de 150 miligramos por área de superficie corporal y luego si el paciente no presentaba mucha toxicidad hematológica los siguientes ciclos iban a ser de 200 miligramos por área de superficie corporal tuvieron en cuenta que la temozolomida es un factor de riesgo muy importante para que el paciente presente linfopenia y por ello infección por oportunistas por ello dieron profilaxis contra neumociste giroveshi con trimetropinsulfa y los pacientes podían utilizar antiemétricos dado por la toxicidad del fármaco ¿cómo hicieron el seguimiento? entonces durante toda la radioterapia durante todas esas semanas de la radioterapia los pacientes eran visitados cada semana les medían score de calidad de vida les medían el score mini mental luego termina la radioterapia los visitaba más o menos a los 21 días y luego cada tres meses ¿qué hacían entonces el mini mental? porque sabemos que la radioterapia por sí misma supone un detrimento cognitivo en los pacientes eso lo sabemos y ahorita vamos a ver que la temozolomida acentúa este proceso se hacía cuestiones de calidad de vida y evaluación radiológica para vigilar que el paciente progresara o no y cómo definieron la progresión tumoral con un incremento en tumor del 25% o más si había aparición de nuevas lesiones o si había un incremento o necesidad de esteroides entonces cuando había progresión o se cumplían dos años que fue el tiempo proyectado de seguimiento del estudio 24 meses o había progresión ya el tratamiento quedaba a criterio del médico tratante ya se salía pues como de la de la fase de radioterapia más temozolomida concomitante y ya quedaba solamente el criterio del tratante si daba una segunda línea o miraba qué hacía pues con esa progresión si la volvía a llevar a cirugía y la toxicidad se midió por los criterios del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos esa escala nos mide de grado 1 a grado 5 el grado 1 y grado 2 vemos que son reacciones tóxicas leves que no requieren asistencia médica especializada mientras que un grado 3 y un grado 4 son ya toxicidades que requieren una una vigilancia y una atención más específica con lo que vimos anteriormente entonces podemos sacar la pregunta pico de este estudio para orientarnos más a que querían los investigadores entonces la población que cogieron fueron pacientes de 18 a 70 años con un diagnóstico reciente de gliolastoma llevados a terapia estándar que era la cirugía más coadyuvancia en 85 instituciones del mundo desde el año 2000 hasta el año 2002 la intervención entonces fue hacer una coadyuvancia con radioterapia más temozolomida el control fue pacientes que eran solo la radioterapia y los outcomes los resultados que querían mirar estos investigadores era en términos de supervivencia de tiempo libre de progresión de seguridad del medicamento y calidad de vida la pregunta de investigación entonces que surge cuál es si en pacientes con diagnóstico reciente de gliolastoma es la temozolomida concomitante a la radioterapia superior en términos de supervivencia progresión seguridad y calidad de vida cuando se compara con radioterapia sola entonces siguiendo desglosando los el estudio el diseño tenemos unos criterios de inclusión básicos pacientes de 18 a 70 años que tuvieran un estado funcional según la OMS de 2 o menos o sea un buen estado funcional y si tenía esteroides que tuviera una dosis estable o que estuviese en desmonte para después mirar si el paciente requería aumento de la dosis criterios de exclusión pacientes con neutropenia y trombocitopenia principalmente por el riesgo de infección y desangrado que supone la terapia sistémica y que tuviesen una buena función renal y hepática la hipótesis entonces es que la supervivencia de los pacientes con diagnóstico de gliolastoma es igual en los pacientes que reciben radioterapia comparado con los pacientes que solo reciben radioterapia pero la hipótesis alternativa que quería mirar los investigadores era si la supervivencia de pacientes con diagnóstico de gliolastoma es mayor en los pacientes que reciben la concomitancia de radioterapia más temo comparado con los pacientes que solo reciben radioterapia pero los desenlaces ya lo habíamos dicho un desenlace primario que fue en términos de supervivencia y los desenlaces secundarios que era tiempo libre de progresión seguridad del medicamento y calidad de vida entonces para definir bien ya la conclusión del diseño antes de pasar a los resultados es un ensayo clínico aleatorizado fue multicéntrico varios países se metieron allí debilidades fue que fue un estudio que no fue cegado no hubo placebo controlado entonces aquí partir un poquito el estudio pero igual los resultados ahorita vamos a ver la población total fueron 573 pacientes la aleatorización entonces al brazo de radioterapia fueron 286 y al brazo de radioterapia más temo fueron 287 pacientes 85 hospitales en 15 países el reclutamiento se hizo desde agosto del 2000 hasta marzo del 2002 con una media de seguimiento de 28 meses y fue un análisis por intención a tratar o sea que todos los pacientes y todos los datos se tuvieron en cuenta resultados entonces eh referente a las características sociodemográficas tenemos que la media la mediana de edad fue muy similar en ambos grupos entonces ambos grupos fueron comparables y nos suponemos pues que esto haya sido una variable confusora eh según la distribución del estado funcional según la OMS eh en ambos en ambos brazos fue muy homogénea y acá vemos también que ahorita vamos a ver en el análisis estratificado que tuvo que ver los pacientes que solo vivan a biopsia comparado con los pacientes que eran a una cirugía de citorreducción que acá fue muy comparable entonces los datos que nos dan en la estratificación son muy confiables eh los pacientes que venían con con corticoides tenemos que en el brazo de la radioterapia eh se hizo los pacientes que tenían solo radioterapia eh tuvieron una tendencia a tener más manejo con esteroide pero eso no puede clínicamente puede ser relevante en la análisis de los datos al final cuando hicieron la revisión de la patología el diagnóstico pues definitivo por patología eh se dieron cuenta que la mayoría si fue glioblastoma hubo eh uno que otro que se escapó ese diagnóstico de un grado 4 y era más que todo un astrositoma anaplásico o era eh pues la patología no concluyente entonces la media de tiempo para el inicio de la radioterapia fue cinco semanas en ambos grupos entonces no se vio que un grupo se le demorara más en iniciar la radioterapia luego el diagnóstico entonces fue muy homogéneo en esa parte hubo interrupciones en el tratamiento si dado eh por la toxicidad que requería pues la la radioterapia o la quimioterapia pero fue muy similar en ambos grupos un tres por ciento de interrupciones en el grupo de radioterapia y un cuatro por ciento en el grupo de radioterapia más temo otras razones administrativas o era fin de semana o el paciente no pudo ir al hospital fueron esas razones pues como que se interrumpiera la la el tratamiento pero no fue relevante para el análisis de los datos y la principal razón para no completar los ciclos de temo solamida fue la progresión de la enfermedad que ahorita vamos a a ver que ya después de que progresaba la enfermedad ya eso era muy a criterio del médico tratante y ya casi que salía del estudio del paciente solo nueve pacientes no recibieron dos exactos de temo solamida debido a la toxicidad eh hematológica que que mostraron entonces acá vemos que la interrupción eh o el tratamiento en la radioterapia fue muy muy similar en ambos grupos entonces eh ya hablando de la supervivencia y la progresión tenemos que la media de seguimiento fue de 28 meses al final de los 28 meses 480 pacientes ya habían fallecido la mayoría era esperarse el hazard ratio para para esto para muerte en el grupo de radioterapia mastemosolamida fue de 0.6 o sea se comportó como un factor protector qué quiere decir eso que una reducción en el riesgo relativo de 37% o sea el hazard ratio fue 0.63 más específicamente entonces tenemos un 37% de reducción en el riesgo relativo de muerte de temosolamida con radioterapia cuando se compara con radioterapia sola y en el análisis que se hace pues de estos estudios de supervivencia estos estudios tiempo eh evento el long rack fue menos de 0.001 o sea fue estadísticamente significativo entonces a grandes rasgos grosso modo el beneficio de radioterapia mastemo fue un beneficio en media de supervivencia solamente de 2.5 meses si lo cogemos pues en grueso la media de supervivencia para el grupo de radioterapia mastemo fue de 14.6 meses mientras que en el grupo de radioterapia sola fue de 12.2 meses eso fue lo grande ¿cierto? pero ahora más es desglosado entonces tenemos la media de supervivencia sin embargo vemos que a los 24 meses los pacientes que que iban a radioterapia mastemosolamida mostraban un poco más de de supervivencia comparado con los pacientes que solo iban a radioterapia y algo muy importante cuando se está mirando el globlastoma es que tanto tiempo libre de progresión tiene el paciente y vemos que acá a los 6 meses la los pacientes que están en radioterapia contemosolamida les iba mejor en términos de de tiempo libre de progresión a los pacientes con concomitancia un 53% aproximadamente comparado con un 36% de radioterapia sola acá vemos entonces el Kaplan-Meyer con a los 24 meses el brazo el grupo de los pacientes de radioterapia mastemosolamida les iba un poco mejor en términos de supervivencia acá estamos hablando solo de supervivencia entonces la tasa de supervivencia a dos años fue 26.5% en el grupo de radioterapia mastemo y solamente 10.4% con radioterapia sola y la media de supervivencia libre de progresión vemos que le fue discretamente mejor al paciente que iba con radioterapia mastemosolamida o sea casi dos meses más con radioterapia sola y el hr para muerte progresión fue de 0.54% estadísticamente significativo por log rank sabemos que para tiempo libre de progresión le fue un poquito mejor al grupo de temosolamida con radioterapia como habíamos dicho cuando se habla de cáncer hay muchas variables que son potencialmente confusoras entonces se hizo un análisis estratificado y se hizo un modelo de Cox las variables que se estratificaron fue la extensión de la cirugía o si el paciente iba solo a biopsia o a cirugía de resección el estado funcional según la MS y el centro de tratamiento otros factores confusores la edad del uso de esteroides del sexo el mini mental y la localización del tumor pero eso no fue clínicamente relevante en el análisis de los datos cuando se hizo todo ese ajuste con todas las variables confusoras tenemos que el hazard ratio que tuvimos al final fue de 0.62% que es casi igual al HR crudo que tuvimos al inicio de 0.63% entonces vemos que las variables confusoras no jugaron un papel muy importante acá sin embargo vimos al final cuando sacaron la conclusión de que la radioterapia mastemosolamida está asociada a una mejoría significativa en la media de supervivencia se vio que había dos grupos de pacientes que no se comportaban así y esa tendencia no se vio por ejemplo en el grupo de los pacientes que solo se les hizo biopsia aunque este estudio no fue para eso insinuaron que los pacientes que que iban a una cirugía de citoreducción y no solo a una cirugía de biopsia quizá les iba un poco mejor y en los pacientes que tenían un estado funcional pobre o sea de dos o más tampoco se beneficiaron mucho y acá en el apéndice del estudio vemos que los pacientes que iban a biopsia solamente no tenían una muy buena tasa de supervivencia comparado con las otras variables y los pacientes que tenían un estado funcional de la MDS2 tampoco les fue muy bien acá vemos entonces el graficado acá estadísticamente no significativo el grupo que solo se le hizo biopsia y los pacientes con un estado funcional pobre tampoco les fue bien y eso nos ayuda pues mucho a definir actualmente cuando definimos la terapia un paciente con glibulastoma más o menos cómo le va a ir en términos de seguridad del medicamento se analizaron los efectos adversos durante la radioterapia con los sintemos solamida se dieron cuenta que había una toxicidad grado 3 o grado 4 no hubo perdón no hubo toxicidad grado 3 o grado 4 en el grupo de radioterapia sola ¿cierto? con temosolamida hubo ese pequeño inconveniente de un 4% de pacientes con neutropenia grado 3 o grado 4 y un 3% con trombocitopenia grado 3 o grado 4 fueron efectivos efectos adversos que necesitaban pues obviamente una intervención médica especializada sin embargo el estudio no fue claro si se dio por alguna infección oportunista si se dio por un sagrado importante pero hay que tenerlo en cuenta pues en la práctica infecciones graves durante la radioterapia fue muy similar en ambos grupos 2% en el grupo de radioterapia y 3% en el grupo de radioterapia más temosolamida infecciones por oportunistas como lo habíamos dicho al principio de la charla dos pacientes uno en el grupo de radioterapia sola que fue una neumonía por neumocistis y uno en el grupo de de radioterapia más temo que fue una neumonía concomitante bacteriana y por cándida por oportunistas entonces después de esto ¿qué tenemos que decir del estudio? entonces son muchos tratamientos que están en investigación se ha tratado de hacer mucho sin embargo con un éxito limitado porque el gliolastoma sabemos pues que se comporta tiene un comportamiento muy maligno muy agresivo sabemos entonces que la radioterapia más quimioterapia más temo prolonga la supervivencia yéndole un poco mejor a los pacientes que son llevados a cirugía de citoreducción la radioterapia y quimioterapia superpone un detrimente en la calidad de vida de los pacientes impresionante dado principalmente por ese deterioro cognitivo que tiene por la radioterapia y algo muy importante la supervivencia después de la progresión o sea cuando el paciente muestra algún grado de progresión la supervivencia es aproximadamente de siete meses independiente es decir si el paciente estaba en radioterapia sola o en radioterapia concomitante con quimioterapia entonces después de la progresión al paciente pronóstico es muy sombrío entonces la quimioterapia incrementa ese riesgo de deterioro cognitivo secundario a la radioterapia y que otros riesgos tenemos con la quimioterapia o sea nos da muy nos da esa ventaja de más supervivencia una discreta más supervivencia pero se ha visto que la quimioterapia más que todo con agentes alquilantes como el temozolamida se ha asociado a síndromes mielodisplásicos y leucemia años después de la terapia con este estudio no podemos ver eso porque el tiempo de seguimiento fue muy corto pero eso es lo que se ha visto pues que conclusiones tenemos la adición temprana de temozolamida a la radioterapia tiene un incremento estadísticamente significativo en términos de supervivencia pero tenemos que tener en cuenta que falta una terapia una terapia que posiblemente tenga que ser más dirigida con un mejor blanco terapéutico que nos ayude a mejorar desenlaces clínicos más que todo en términos de calidad de vida en términos de cognición y de deterioro de los pacientes y aunque ya se están haciendo estudios falta evidencia también acerca de qué papel tiene esta coadyuvancia de radioterapia más temozolamida en los gliomas de bajo grado ya vamos muy adelante en algunas cosas por ejemplo van estudios muy adelantados en lo que tiene que ver con los gliomas de bajo grado que son de alto riesgo por todos estos criterios de Pignati el estudio que hizo Pignati se vio que los pacientes con gliomas de bajo grado creo que son de alto riesgo posiblemente si se benefician de radioterapia más temozolamida pero falta pues que concluya en todos esos estudios en realidad la terapia de segunda línea después de temozolamida termina siendo una terapia de salvamento dado que como vimos después de que o sea al paciente inicialmente se hizo el diagnóstico de glioblastoma se le inició el protocolo STUP pero cuando muestra algo de progresión sabemos que así el paciente siga con radioterapia sola o con radioterapia más quimioterapia el pronóstico va a ser sombrío dada esa progresión que tenemos que la biología molecular nos va a orientar a encontrar otros blancos terapéuticos más dirigidos más específicos que nos logren mejorar esos índices de sobrevida pero sin un detrimento mayor de la calidad de vida ni mayores efectos adversos que es el principal problema que tenemos en estos momentos esto es a modo solamente para esquematizar no todos los gliomas los glioblastomas son iguales hay muchas mutaciones hay metilaciones codelesiones protoboncogenes que tenemos que tener en cuenta y esto es a lo que apunta la nueva clasificación que se nos viene de la OMS a tener en cuenta toda esta biología molecular para darnos un un mejor un mejor una mejor terapia más dirigida tenemos estudios adelantados con bebasizumab que es un anticuerpo monoclonal que inhibe el factor de crecimiento endotelial vascular es una de las eh segundas líneas que se están utilizando mucho con buenos resultados otra terapia que está más en pañales es la inmunoterapia eh las vacunas y la terapia génica pero que que prometen mucho y es por eso que quisieron hacer esta nueva clasificación de la OMS entonces eh esperemos a ver que se nos viene igualmente por el COVID creemos que todo está un poco parado pero creemos que esta pandemia también nos trajo un poco de de acelerar todos esos procesos tecnológicos entonces creo que después de esto vienen proyectos eh muy interesantes a ver que se nos viene pues con biología molecular a ver si logramos tener mejorar un poquito más el pronóstico de de esos pacientes con glioblastoma muchas gracias eso es lo que les tenía por decir me gustó mucho muy interesante yo tengo una pregunta muy específica para ti si tienes un familiar con un glioblastoma le haría la terapia o no creo que eso nos resume todo una pregunta muy difícil profe y son muchas variables si yo tengo por ejemplo un familiar que tiene un buen estado funcional que tiene que no tiene muchas comorbilidades creo que le daría un poquito la oportunidad pues en términos de supervivencia porque ya saben pero cuando progrese cuando me muestra algo de progresión creo que ya no ahondaría más en terapias de segunda línea ni nada porque ya es mucho detrimento y dos meses pues que no son que no serían de la mejor calidad profe se le está escuchando como entrecortado si no tiene buen estado funcional no le tiene nada no la verdad no profe les va les va muy mal y no es que les traiga mucho beneficio lo que lo que yo quería preguntarle a ustedes profe es en la práctica diaria eh que tanto define si el paciente va solo a biopsia más radioterapia y coadyuvancia concomitante o eh que tanta cirugía de citoreducción hace que tan agresivos es en la parte quirúrgica con esos pacientes pues en la práctica diaria en la experiencia que tienen eh a mí me va a regañar el doctor cada día porque no tengo una estadística pues digamos confiable pero lo que yo he visto desde que yo me gradué que fue hace muchos años es que la sobrevida de los biomas es exactamente igual o sea yo yo no creo mucho en esas terapias eh el doctor el doctor Alfredo Barraza levantó la mano adelante doctor yo buenos días doctor habla Alfredo Barraza médico de la Universidad de Antioquia tengo una pregunta es la siguiente doctor con inmunoterapia o anticuerpos monoclonales que se hacen antes de hacerle radioterapia al paciente que tenga oiga bien que tenga cáncer de seno se le hace primero inmunoterapia con anticuerpos monoclonales para después mejorar la calidad de vida de los pacientes en eso en la en los gliomas no se puede utilizar también los anticuerpos monoclonales antes de hacerle la radioterapia para aumentar la supervivencia de vida no 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 tiene ningún no hay estudio no yo creo que no tiene ningún efecto pero el doctor Cristian nos puede contestar esa esa pregunta eh bueno profe eh el anticuerpo monoclonal que tenemos eh es el bebacizumab no se han hecho estudios no tenemos pues un estudio así como como grande serio que nos diga eh ese papel de la de empezarlo antes de de empezar la la radioterapia la la coadyuvancia lo único que tenemos con el bebacizumab es que termina siendo ya a veces una una terapia de segunda línea después de la la hacemos o la mía todavía nos faltan muchas veces en esa parte de la biología molecular con respecto a los las tomas no sé si alguien más pueda y el bebacizumab tampoco aumenta la sobrevida lo único que hace es disminuir la carga de esteroides para que el paciente tenga menos edema exactamente se utiliza más que todo como un ahorrador de esteroides más que todo como eh para sintomatología no para sobrevida doctor doctor felipe adelante doctora daniela profe profe muy buena muy buena muy buena la charla de cristian yo discrepo un poco lo de hacer terapias tubo no yo creo que los griolastomas son un tumor que si requieren tratamiento otra cosa es que a la fecha no tengamos digamos un tratamiento efectivo eh hace poco han salido unas revisiones muy buenas sobre la mejoría de la sobrevida impactando en la calidad de vida y se ha demostrado que hay dos técnicas que mejoran eso una es la cirugía en paciente despierto y la otra es hacer una resección supratotal en ese estudio la resección supratotal se mostró que resecar el tumor incluso las hiperintensidades en el fler mejora la sobrevida de los pacientes cinco meses más del paciente de la terapia estup clásica digamos que todavía estamos en pañales todo el mundo del tratamiento de los griomas pero yo si considero que es son unos tumores que se van a abordar de una forma estricta y ofreciéndole al paciente todo el arsenal en cuanto al grado de resección recordemos que si uno hace una resección inferior a un 76% está haciendo lo mismo les va igual que hacerles una biopsia por estereotaxia entonces yo creo que cuando abordemos un paciente con un glioma siempre hay que buscar una resección supratotal y si digamos está el riesgo de dejar al paciente con algún deterioro neurológico existe la opción de hacer una cirugía en paciente despierto que ha demostrado que mejora la sobrevida sin impactar en la calidad de vida postoperatoria cristian muy buena tu charla te felicito doctor luis carlos adelante no nos regaña porque operamos los pacientes por favor no cristian hizo una exposición muy buena como siempre sucede cristian una pregunta así para responderlo rápidamente cuando se operó el primer tumor cerebral en antioquia o en colombia bueno completamente corchado muy bien no muy bien pero es que es la oportunidad de recordarlo fue en medellín en mil ochocientos noventa y tres siete años después de que se hiciera la primer cirugía de un tumor cerebral en colombia ignacio hizo una pregunta de que cirugía de que tratamiento le harías a un paciente con un tumor cerebral y ignacio dijo si fuera tu mamá que tratamiento le harías yo creo que todos estamos pensando debemos pensar en que lo primero es no hacer daño y no deteriorar la calidad de vida por cualquier tratamiento mencionaste muy bien que el tratamiento con temozolomía y demás dan mayor sobrevida pero con una calidad de vida que no es buena además de eso con la cirugía de fines es que a los pacientes les va un poco mejor viven un poco más pero con deterioro de la calidad de vida una pregunta se habla mucho de que estos tratamientos que la quimioterapia o la radioterapia ayudan pero yo estoy seguro de que no sabemos a cuantos pacientes acá se les da el tratamiento posterior a la cirugía cuántos reciben quimio y cuántos reciben radioterapia y al cuánto tiempo porque muchas veces pasan uno o dos o tres meses para que el paciente inicie un tratamiento ese es un estudio que es fácil de hacerlo fácil de hacerlo y que nos puede ayudar a tomar decisiones porque el neurocirujano se puede apresurar mucho en hacer la cirugía pero lo demás no se va a hacer porque no se hace porque los pacientes viven lejos porque no hay rapidez en ordenar el tratamiento o porque quedan con secuelas quirúrgicas muy importante anotar eso y Felipe hablaba ahora de la resección supratotal si uno mira la historia resulta que el Harvey Kuchin y Dandy hicieron hemisferectomías hemisferectomías para tratar los tumores y que lo que lograron fue dejar los pacientes peor a como se inició y no les sirvió era hoy eso era lo que quería comentar que no 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 Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma va a tener la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Viva la universidad! Cantemos con grande perdón. Madre, que de tus semillas sabias no me siempre das, al pródigo amado hijo, muchas para no olvidar. ¡Viva la universidad! 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 ¡Viva la universidad!